¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Alicante Actualidad. La vida está formada por etapas, por ciclos, por momentos en los que tenemos que darlo todo. Nos pasa, por ejemplo, en el trabajo, en el deporte, en las temporadas, también aquí en la televisión. Cuando planificamos cada temporada, procuramos darlo todo en cada momento. Y también en la política. Y eso esperamos de nuestros políticos, que lo vivan intensamente, que lo den todo. Que hagan todo lo posible durante el tiempo que estén al frente de las instituciones para que los ciudadanos, que vivimos administrados por esas administraciones o esos políticos, podamos ir mejorando nuestra vida. Es lo que esperamos de ellos. Hoy vamos a hablar con el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, aquí en este programa. Bienvenidos. Comenzamos Alicante Actualidad. Chimo Puig, presidente en funciones de la Generalitat Valenciana. Bienvenido. Gracias por estar aquí en Alicante Actualidad. Muchas gracias a ustedes. Encantado de estar aquí. ¿Cómo se encuentra? Bien, bien, bien. La verdad es que, como bien decías, hay que vivir todas las etapas intensamente. Yo me acuerdo que en la pandemia, aquellos días tan difíciles, me puse un post-it que decía, este día hay que vivirlo. Y la vida hay que vivirla siempre intensamente, intentando hacerlo lo mejor posible. Yo he intentado hacer el bien. A veces lo he conseguido y a veces no. Pero lo he intentado siempre. Y por tanto, pues me voy con la cabeza alta y las manos limpias. Personalmente, psicológicamente, tiene que ser también muy agotador todos los días. Lleva usted ocho años de presidente de la Generalitat Valenciana. Estar al 100%. Le pedimos los ciudadanos, los periodistas, todos los que estaban a su alrededor, que lo diese todo cada día. Bueno, es que además han sido, estos últimos cuatro años han sido muy especialmente duros, ¿no? Porque nadie estaba preparado para la pandemia. Lo mal que lo pasó toda la sociedad, todas las empresas, los ciudadanos. Y, desde luego, también nosotros, ¿no? Que teníamos que tomar decisiones que a veces no sabías exactamente, sobre todo al principio, qué resultado se iba a obtener. Frenar toda la economía. Pero finalmente la toma de decisiones y la corres por seguida a la sociedad de toda la comunidad hizo posible que el resultado final es que aquí salieron mejor las cosas que en otras partes porque se tomaron decisiones más duras, más restrictivas en momentos determinados. Pero, bueno, es cierto, ¿no? Al final, bueno, el sentido de la responsabilidad es fundamental. Para mí, cada día que entraba en el Palau de la Generalitat y que entro al Palau de la Generalitat hasta el último día, es un inmenso honor y una inmensa responsabilidad. Llegamos al fin de este ciclo, de esta legislatura, y es momento también de hacer un balance de las políticas que su gobierno ha aplicado durante estos años. ¿Estamos mejor en la comunidad valenciana que hace cuatro años? Sí, sinceramente, todos los datos objetivos señalan que estamos mejor que hace ocho años. Mire, en este periodo, sobre todo en aquello que es fundamental para las personas, que es el empleo, hemos llegado a tener las cifras históricas en estos momentos de empleo en la comunidad valenciana. Solo en la provincia de Alicante hay 730.000 personas más trabajando que el año 15. Ha aumentado también la capacidad del empleo fijo, ha aumentado, desde luego, la calidad del empleo y, sobre todo, todos los indicadores económicos. Hay 4.000 empresas más, hay, por ejemplo, en la provincia de Alicante. Hay récord en exportaciones, récord en turismo, a pesar de la pandemia. Por tanto, todos los indicadores económicos y sociales han mejorado, también en el ámbito de los servicios sociales. Pero eso no quiere decir que no haya problemas, porque lo que tenemos que hacer es un análisis comparativo de cómo estábamos y cómo estamos. Es cierto que hay muchísimos problemas por resolver y dentro de cuatro años continuará habiendo muchos problemas. Pero lo que tenemos que intentar es buscar una progresión que, además, sea inclusiva y, sobre todo, garantizando la convivencia. Que no se fracture la sociedad. Y en eso la comunidad valenciana, gracias al diálogo social, ha sido un ejemplo. Creíamos que teníamos el mejor sistema sanitario y es verdad que hemos visto cómo han combatido en estos tiempos, que no nos esperábamos nadie, en estos tiempos de pandemia, el sistema sanitario público de la comunidad valenciana. Pero ha habido flaqueza, ¿no? Ha habido momentos de debilidad, ha habido... Bueno, y precisamente la Consejería de Sanidad ha tenido ahí desencuentros con el propio sistema sanitario, con los profesionales. Sí, es cierto. Tenemos que ser conscientes que tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, el español en general, pero que es manifiestamente mejorable en muchos aspectos. Y eso es así. Nosotros ahora tenemos 16.000 sanitarios más que el año 15, pero son aún insuficientes. Por eso, además, hemos propiciado que haya una nueva facultad de medicina en la Universidad de Alicante. Porque tenemos que generar más profesionales. Generar un médico cuesta 10 años, prácticamente. 10 o 11 años, sí. Y entonces tenemos que ser conscientes que cada vez más tenemos más oportunidades de vida, más esperanza de vida. Tenemos mecanismos de resolución tecnológica de los problemas, que es impresionante. Una de las cosas más interesantes que hemos hecho en este tiempo, tanto desde el punto de vista de los ingresos públicos procedentes de la Unión Europea, como los privados procedentes, por ejemplo, de la Fundación Amancio Ortega, hemos conseguido cambiar una gran cantidad de aparatajes tecnológicos que son fundamentales para mejorar la vida de muchísimas personas y que en estos momentos mejoran mucho la calidad asistencial. Pero así todo, ya digo, que es evidente que hay problemas. Ahora, los últimos datos que tenemos, estamos por debajo de la media de las listas de esperas de España, pero aún hay demasiadas listas de espera. Tenemos que fortalecer el sistema de atención primaria. Yo creé el Comisionado de Salud Mental. La salud mental, después de la pandemia, ha sido como ese elefante que estaba en la habitación que no queríamos ver. Es un gran problema que tenemos y tenemos que dotar de muchos más medios. El plan está establecido, espero que continúe. Y, en definitiva, que se fortalezca todo el sistema público de salud, que es la gran garantía de que ante la enfermedad todos vamos a ser atendidos de una manera semejante. Hay que tener en cuenta que nosotros empezamos el año 15 con 5.000 millones de presupuesto. En este momento estamos más de 8.300 millones de presupuestos en sanidad. Y así todo, hay que ser consciente que en los próximos años habrá que aumentar esos recursos. Ha hablado mucho de la colaboración público-privada. Sin embargo, esta legislatura se ha caracterizado por la reversión de los modelos concertados en la sanidad, por ejemplo. ¿Es mejor modelo el que han procurado con esa reversión? Bueno, mire, yo creo que ante lo que es el modelo de la sociedad hay dos elementos claves. Uno que es la creación de empleo, o sea, el crecimiento económico y la redistribución. En el ámbito del crecimiento es donde creo que la iniciativa privada es fundamental, porque son las empresas las que fundamentalmente generan empleo, acompañadas del sector público, porque ahora cada vez más, lo vemos en todos los países, es muy importante que el sector público acompañe. Aquí lo hemos hecho con todo el intento de atracción de empresas. Pero vamos, esto, el liderazgo ha de ser privado. Y en el ámbito público, el liderazgo, el ámbito de los servicios públicos, de la redistribución, el liderazgo ha de ser público, porque hay que garantizar que por encima del negocio, en ese ámbito, está la rentabilidad social. Y por eso nosotros lo que queríamos es, y creo que es razonable, que el sistema público de salud esté liderado desde el sector público. Eso no quiere decir que no haya capacidad de colaborar con el sector privado. De hecho, lo hacemos. Este año hemos aumentado todos los recursos para derivar a aquellos pacientes que cuando llegan al médico, le dicen que tiene para intervención 60 días, puedan ir a una oferta privada. Y vamos a continuar colaborando. Desde luego, desde nuestra perspectiva, hay que continuar colaborando. Será el nuevo gobierno, pero yo creo que es evidente que hay que seguir colaborando en ese sentido. Pero el liderazgo y la unidad de acción del sistema ha de estar bajo el paraguas público. Otro tema, otro pilar fundamental de este estado del bienestar y competencia de la Generalitat Valenciana es la educación. Un poco regular, se le ha criticado ese requisito lingüístico, lo hablo también ahora con ese paralelismo hacia la sanidad, que a veces ha significado un freno en la contratación de buenos profesionales. Pero es que, ¿sabe? Esto es una de estas face news que han ido funcionando. No se exige en la facultad Valenciana el requisito lingüístico para los sanitarios. De hecho, el requisito lingüístico finalmente se ha quedado en el Consejo Jurídico Consultivo. Por tanto, no para los sanitarios, sino en general. Lo que es exigible, sobre todo en el ámbito de la administración, es que las personas que, finalmente, los destinatarios de los servicios públicos son los ciudadanos. Los ciudadanos se puedan expresar perfectamente en el idioma que quieran, los dos idiomas oficiales y tengan que, por tanto, ser atendidos en esas condiciones. Pero en el caso de la sanidad ya se excluyó. Y, por tanto, la sanidad no es exigible el requisito lingüístico. Por tanto, no hay en ese aspecto ninguna traba. De hecho, tenemos 16.000 personas más trabajando y serán necesarias que haya más personas, como decía antes. Pero se ha generado, el otro día oía al candidato, que será presidente de la Generalitat, con los votos de Vox, pues decir que iba a quitar el requisito lingüístico de los sanitarios. No hace falta quitarlo, es que no existe. Pero es que hemos vivido también una campaña en la que se han dicho muchas cosas que no eran verdad. En el plano económico, presidente, es verdad que hemos sido receptores de la instalación, de inversiones, de algunas empresas que han decidido venir a instalarse aquí. Pero nos da la sensación, le hablo desde Alicante, claro, que desde aquí siempre vemos la perspectiva de otra manera. Que se nos han escapado otras, ¿no? Estábamos ahí con la vista puesta en la Agencia Espacial y en estas grandes apuestas del Estado. Claro, es cierto que hay que intentar apostar a todo lo que sea posible y lo hemos hecho. Yo creo que, miren, yo estoy muy contento de algunas cosas que hemos hecho en Alicante específicamente. Por ejemplo, el rescate de la Ciudad de la Luz. La Ciudad de la Luz, que ahora ya están empezando los rodajes, tiene unas enormes posibilidades de futuro. Y también todo lo que ha sido distrito digital, con toda la atracción de empresas, de startups, de generar que Alicante sea ese faro de la innovación. Por eso también pusimos la Consejería de Innovación. Todo esto, en definitiva, es ir sembrando a medio y largo plazo. Porque no se puede de un día para otro cambiar el modelo productivo. Tiene que hacerse de una manera constante. Por eso yo siempre he dicho que va a contar el nuevo gobierno con nuestra colaboración en todo lo que sea mantener esas políticas que tienen que ser estratégicas para la comunidad valenciana y para Alicante. Y en ese sentido, lo que se ha hecho, por ejemplo, la Ciudad de la Luz, es que cuando yo llegué al gobierno y fui el primer día a Bruselas, me decían que tenía que venderla por 17 millones de euros para hacer almacenes o lo que sea. En cualquier caso, no cine. Y el gobierno anterior estaba ya en disposición de sacar a subasta estas instalaciones por 17 millones de euros. Y yo dije que no, que no podía ser. Estuve con la comisaria Bestarger, una primera reunión, dos, tres. Estuvimos durante más de un año, dos años prácticamente, para conseguir que no nos obligaran a vender. Y después, poco a poco, esto será una realidad. Y ahora han cambiado las circunstancias del audiovisual, pero en cualquier caso tenemos uno de los mejores estudios de Europa, si no los mejores. Y por eso, pues ahí hay grandes posibilidades. Y yo espero que también ahora se pueda consolidar una nueva manera de gestionar. Espero que no se vuelva a las andadas del pasado, que nos retrotraigan a una situación como la que pasó para que nos condenaran. Pero yo creo que ahora están las condiciones. Igual como en un distrito digital, que tenemos en el muelle de aquí, de Alicante, ahora todo ya un establecimiento para... Porque esta es una cuestión que cada vez más tiene que capitalizarse el conjunto de la sociedad, la innovación. Todas las empresas pequeñas, medianas, tienen las necesidades de participar en este proceso. En cuanto a las inversiones, Presidente, seguimos con el listado, no sé si el mismo o muy parecido de las reivindicaciones históricas de Alicante. Pues yo sé que está muy avanzado el proyecto, por ejemplo, la conexión del tram de Luceros con la estación de Renfe. Está adjudicado. No lo terminamos de ver. No, pero lo verán en esta legislatura, estoy seguro. Porque es verdad que nosotros inicialmente nos encontramos que no teníamos proyectos para... Y es muy costoso hacer los proyectos. Es que estamos hablando de que la inversión esa va a estar alrededor de 100 millones de euros. O sea, que es una inversión muy potente. Pero ya está en marcha. Y hay... Yo creo que la Generalitat sí que ha dado un vuelco. No se puede decir lo mismo en otras administraciones. Pero lo que ha sido la Generalitat sí que ha dado un vuelco. Nosotros, en todos los presupuestos, la provincia de Alicante ha tenido, como mínimo, lo que le corresponde de inversión en cuanto a población. En los últimos años, más para compensar a otras administraciones. Hay otras que no dependen directamente de la Generalitat. Pero es verdad que el gobierno autonómico tiene la responsabilidad de hacer presión para esto. La conexión de la estación de Renfe con el aeropuerto. En las buenas comunicaciones de Alicante. De la provincia en general, pero de la capital alicantina. Sí, mire, yo creo que este año que viene, este nuevo cuatrienio, yo creo que el año 25 ya habrá la conexión definitiva de alta velocidad con Valencia y Castellón. Desde Alicante. Lo cual yo creo que para la comunidad va a ser un hecho sustancialmente importante. Porque falta muy poco. Desgraciadamente la inversión no llega a más de 50 millones de euros, pero se ha ido prolongando por las dificultades que hay en la encina. Pero esto va a ser una realidad. Y después está ya, algunas de las grandes infraestructuras están en proceso de proyecto, todo lo que significa el traslado administrativo, los permisos, que son demasiado farragosos, pero que son así. Y por eso yo creo que las grandes infraestructuras, lo que habría que haber, habría que haber grandes acuerdos. Yo propuse un pacto de infraestructuras para que más allá de una legislatura, dos y tres legislaturas se puedan hacer. Porque las grandes infraestructuras de un país no se hacen en una legislatura. Y por eso lo que, mire, lo que nos ha pasado por ejemplo en el Corredor Mediterráneo, en la parte que ahora está volviéndose a iniciar, Castellón-Valencia. En el año 2011 estaba adjudicada la doble plataforma. Hubo un cambio de gobierno, se cambió por el tercer carril, y finalmente ahora se vuelve a licitar lo de, porque ha habido que cambiar el proyecto, una declaración ambiental diferente. Por eso lo razonable sería, oiga, pongámonos de acuerdo con las grandes infraestructuras y que más allá de quien gobierne en cada momento, continúen con una inversión sostenida en el tiempo. No han ido muy de la mano ustedes con el gobierno, con la oposición del Partido Popular, en los grandes temas de la comunidad valenciana, o al menos de la provincia de Alicante. Le hablo de los presupuestos, por ejemplo, que el gobierno de España nos situó, de los últimos, la última provincia, de las últimas provincias en los presupuestos, y del trasvase Tajo Segura, que ha sido el gran tema que hemos tenido en la provincia de Alicante, y donde nos hubiese gustado más unión entre el gobierno y la oposición. Mire, la cuestión del agua ha estado absolutamente partidizada por parte del Partido Popular durante mucho tiempo. Se han generado guerras artificiales, confrontaciones artificiales. Nosotros, desde el primer momento, hemos defendido el Tajo Segura, hemos ido 40 veces a los tribunales porque no considerábamos que se trasvasaba suficiente agua, y lo hemos hecho también la primera administración que finalmente presentó un recurso contra el decreto ley que ahora puede significar, a partir del año 27, una reducción. Por tanto, nosotros hemos tenido un comportamiento siempre alineado con los regantes, siempre trabajando con los regantes y cumpliendo con nuestra responsabilidad. Y la responsabilidad es de la Generalitat. Y hemos ofrecido a las otras administraciones locales que se pudieran sumar a este proyecto. Lo que nosotros no queríamos en absoluto, porque no es nuestra estrategia, es generar un espacio de confrontación sin solución. Yo quiero soluciones. Yo quiero que haya agua para siempre. No quiero que se plantee permanentemente esta cuestión, como una referencia de confrontación sin más. Y, de hecho, lo que hemos conseguido con el agua, por ejemplo, ha sido el Jucar Vinalopó, que era una entelequia que nunca había llegado agua y que ahora está garantizada hasta el 2030. Y en el caso del Tajo Segura, aparte de que, desde luego, yo ahora, desde la oposición, continuaremos luchando para que no se elimine, también lo que queremos es que haya agua para siempre y que se continúe con los procesos de desalación. El gobierno valenciano y el gobierno de España también han subvencionado el agua desalada, en este año ya, vamos a continuar, desde el gobierno de España van a continuar haciéndolo, y yo espero que aquí también, porque lo que hay que buscar es un mix de distintos recursos para garantizar el agua para siempre. Y eso es lo que le interesa a los regantes, poder regar y poder generar esa agricultura de calidad que tenemos. Reclaman, además de sí, el agua desalinizada, que es importante para determinados momentos en los regantes, pero es verdad que el agua del trasvase es muy necesaria para los regantes, por los nutrientes que trae y todas estas cosas. Ya veremos cómo actúa el nuevo gobierno de la cheneta valenciana en este asunto, y si hay cambio en el gobierno de España, pero ¿estará usted a disposición de llegar a grandes acuerdos con Carlos Mazón, con el Partido Popular, para ir a seguir reclamando estos asuntos al gobierno de España? Por supuesto, sea quien sea el gobierno, yo voy a mantener la misma posición, que es una posición favorable y alineada con los intereses de los regantes, no con los intereses políticos del Partido Popular, sí con los regantes. ¿Cómo analiza este cambio político? Antes me ha dicho que está, bueno, pues satisfecho por el recorrido que ha hecho en esta legislatura. Es verdad que han conseguido más votos que en las pasadas elecciones, pero ¿cómo analiza? ¿Hay un cambio sociológico en la sociedad valenciana para que el Partido Popular y Vox puedan haber llegado a conseguir una mayoría? Yo creo sinceramente que el marco de esta campaña electoral ha excedido los límites territoriales de la comunidad valenciana. Se ha hecho una campaña que en cierta medida ha venido enmarcada en una pre-campaña o unas primarias de las próximas elecciones generales, que ahora vamos a tener también muy pronto. Creo que los temas fundamentales que se han planteado por parte de los grandes medios de comunicación han ido orientados a esa situación y finalmente ha habido unos resultados. Unos resultados en los que hay que analizarlos bien. Por una parte, es cierto que el Partido Popular ha asumido una gran parte de lo que era el electorado de Ciudadanos. Por otra parte, el Partido Socialista ha sacado el mejor resultado desde el año 2007. Hemos subido casi 5 puntos. Y por otra parte, ha habido una pérdida de 100.000 votos por parte de Compromís, aproximadamente 129.000 de Podemos. Entonces, en base a todo este estado de la situación, pues hay que analizar qué es lo que ha pasado. La parte que tiene, digamos, cobertura de los grandes temas nacionales y también la parte que tenemos que hacer toda esa autocrítica. Yo lo que digo es que creo que he hecho todo lo posible para que la acción de gobierno fuera lo más razonable posible, pero que es evidente que yo no estoy contento con los resultados. Yo creo que son los resultados para nosotros mejores que en otros tiempos, pero que no han sido suficientes. Y algunas cosas habremos hecho mal para no haber podido ir más allá. Y lo vamos a analizar con profundidad. Y desde luego también con las dosis de autocrítica. Y yo lo que ya le digo es que creo que el proyecto de alternativa que vamos a generar desde el primer momento tiene que ver necesariamente con un proyecto propio, potente y alternativo al Partido Popular. ¿Cuándo será la investidura? ¿Cómo se hace esto? Vamos a ver, el calendario en estos momentos dice que será aproximadamente, puede ser si se adelanta la semana del 10 o la del 17. En principio, si se continuara con lo que dice el reglamento estrictamente, pues sería del 17 al 21. Pero bueno, se puede adelantar algunos días. Yo creo que la mesa lo puede decidir. Y nosotros no vamos a estar en contra de que se pueda adelantar algunos días. Estos días, Carlos Mazón le está pidiendo a través de los medios de comunicación que no prolongue esta... Pero si no lo prolongo nada. Esta agonía o algo así. Pero mire, sinceramente yo, me parece que hay cosas que no son serias. Y hay que actuar con lealtad. Yo he actuado con absoluta lealtad desde el primer momento, desde la propia noche electoral, creo que fue bien evidente. Y siempre lo voy a hacer. Y voy a colaborar. Y se lo he dicho al señor Mazón cuando he tenido la oportunidad. Y lo he dicho públicamente. Yo prefiero además que haya cuestiones que se hagan con la mayor transparencia y con la mayor claridad. Y le comuniqué que en los grandes proyectos va a contar con nuestro apoyo. Como estamos haciendo ahora con las grandes inversiones que están en marcha. Y creo que lo debemos hacer así. Pero para eso hay que tener una lealtad de ida y vuelta. Y no es posible que me interpele a mí en los medios de comunicación cuando nunca se ha dirigido a mí en esta cuestión. Para nada. Y aparte que ya le digo, oiga, nosotros vamos a cumplir el reglamento. Por cierto, ¿cómo se puede observar que se rompan las reglas del juego ya antes de empezar? Los resultados electorales han dictaminado que el Partido Socialista tenía derecho a dos puestos en la mesa de la Cámara. Y el Partido Popular a tres. El Partido Popular llega a un acuerdo con Vox para la gobernabilidad y le cede la presidencia. Está en su derecho. Pero ¿qué derecho tiene a subvertir la realidad democrática y regalarle a Comprovís aquello que no ha ganado en las urnas? Esto dice mucho también de esa amoralidad. ¿No se cree el argumento de Mazón que dice que así hay más pluralidad en la mesa? Y están representados todos. Bueno, pues si hay más pluralidad que entre también Podemos en las Cortes Valencianas. ¿Qué broma es esta? Ya, pero ¿qué broma es esta? La pluralidad la deciden los ciudadanos con sus votos. Y los ciudadanos han decidido que al Partido Socialista, con el reglamento en la mano, le tocan dos. Y lo que se hace es un juego de trilero y se dice, no, ahora voy a repartir mis votos para darle votos a Comprovís para que esté. Oiga, si quiere ampliar la mesa, pues que se amplíe. Yo no estoy en contra. ¿Quieren que todos los grupos estén en la mesa? Pues que se amplíe la mesa. Pero lo que no se puede es cambiar las reglas. Y jugar de esa manera sucia, porque eso de alguna manera genera esa, digamos, atmósfera negativa para los grandes acuerdos y para funcionar con normalidad. ¿Esto ha desgastado sus relaciones con Comprovís? Mire, nosotros tenemos un proyecto autónomo. Y lo vamos a definir cada día más. Es un proyecto autónomo. Es un proyecto de mayoría. Comprovís y el PP han llegado a un acuerdo. Comprovís pierde 100.000 votos. Y la respuesta es pactar con el Partido Popular. Pues es su decisión. Yo creo que cada uno es dueño de hacer lo que corresponda. Yo lo digo con el máximo respeto. Pero me parece que no tiene nada que ver con la lógica política. Y yo no creo que un elector del Partido Popular esté muy satisfecho, o de Vox, de que finalmente se le regale a Comprovís un puesto en la mesa. No sé. Sinceramente no lo entiendo. Ahora, el antisocialismo que hay en algunos personajes, pues finalmente eso les puede dar, digamos, gasolina. Pero esta no es una situación normal. Y lo que se trataría es de actuar con la máxima coherencia posible. Sobre todo porque aquellos que dicen que hay que fortalecer una visión de menos atomización de la política, pues deberían actuar en consecuencia. Porque, mire, nosotros esto lo hubiéramos podido hacer hace cuatro años. Hace cuatro años, en la Comunidad Valenciana, Ciudadanos sacó 18 diputados. Y el Partido Popular, 19 diputados. Y nosotros hubiéramos podido hacer lo que ha hecho ahora el Partido Popular y regalarle la vicepresidencia a Ciudadanos. Pero no lo hicimos por decencia democrática. Porque el primer partido de la oposición era el Partido Popular. Y esto es lo que ahora aquí, pues, bueno, yo creo que es una cosa que define también lo que va a ser la presidencia de Amazon. Quiero acabar porque le quiero dar paso también a los dos invitados que tenemos. Pero sí, un par de preguntas. Durante los dos gobiernos del Botánic, el Botánic 1 y el Botánic 2, han guardado las formas con compromiso. Se han respetado con compromiso y con Podemos, con sus socios de gobierno en el Botánic, a pesar de que han pasado algunos momentos complicados, delicados, donde ha habido, y me imagino, pues también ciertos acuerdos o fricciones, a veces que no se han hecho incluso públicas. En algún momento se ha arrepentido de haber tenido ese pacto con ellos. Ha tenido que tragar a veces alguna, por citar alguna, la tasa turística, por ejemplo, que la han tenido que... Bueno, mire, todos los pactos exigen renuncias. Lo que yo nunca he hecho desde la gobernabilidad es renunciar a nada fundamental. Jamás. La tasa turística hubiera podido ser una tasa de imposición. Y nunca lo fue. La tasa turística solo. Usted no la quería. No, no la quería, porque me parecía inoportuna. Pero lo que finalmente acordamos es que era una tasa de libre autonomía de elección por parte de los ayuntamientos. Con lo cual, y además ya dije que los ayuntamientos donde el Partido Socialista hubiera... tenía la capacidad de decisión, nunca se aplicaría. Por tanto, finalmente la tasa turística no se va a aplicar. Aparte de que lo aderogue el nuevo gobierno, es que no se va a aplicar. Porque la inmensa mayoría de ayuntamientos han dicho que no la van a aplicar. Por tanto, ¿dónde está el gran problema? Por eso, yo lo que creo que es fundamental en los pactos es no perder aquello que se considera fundamental. No todo vale. Por ejemplo, no vale dejar de hablar de la violencia de género. Eso no vale. No vale en estos momentos dejar traslucir debilidad respecto a la defensa de los derechos. Eso no vale. Y yo le digo que en todos estos ocho años, nada fundamental yo he dejado pasar. ¿Algo tendrá que renunciar el Partido Popular también en esos pactos? Por supuesto. Pero creo, por eso le digo, no, si hay que renunciar, hay que renunciar. Pero lo que no hay que renunciar es lo fundamental. Pues voy a dar paso a nuestros invitados. Solamente la última pregunta es, ¿está usted satisfecho con lo que ha hecho estos ocho años? Bueno, estoy razonablemente, digamos, satisfecho. Satisfecho no es la palabra. Satisfecho no se está nunca ahí. Yo ya le he dicho, mire, he intentado hacer el bien. Y a veces lo he conseguido y a veces no. Pero me voy con la conciencia tranquila. Le honra que muestre el inconformismo, porque eso es lo que dice. No, y además... Me hubiese gustado hacer más. Pero usted, como periodista, y todo el mundo sabemos en nuestro trabajo, que si no mantienes un grado de insatisfacción, acabas en un estado de confort, que es lo peor. Y por tanto, desde luego, yo digo que he intentado hacer lo mejor posible, pero sé que hay muchas cuestiones que se hubiera podido hacer mejor. Claro. Le presento a Francisco Carrera, director de Terreta Radio. Y aquí está, seguramente les conoce ya. Aquí está también Rosalía Mayor, que es la presidenta de la Selección de Periodistas de la provincia de Alicante. Gracias a los dos por estar aquí con nosotros. A ti. Y sobre todo por estar tan atentos a esta entrevista. No sé si se nos ha quedado algo en el tintero o tenéis ahí alguna... Sí. ...alguna cosa que decirle, pues adelante, Rosalía. No, una cosa que es verdad que se ha conseguido muchísimo y te agradecemos a los ciudadanos de Alicante el trabajo que has hecho y particularmente a los periodistas que sabemos que has estado muy pendientes de echarnos una mano cuando has podido. ¿Quizás sea lo peor de tu legado del mandato la deuda que se queda en la comunidad? Bueno, mire, la deuda que existe en la comunidad, que viene arrastrada desde el año 95 prácticamente, está vinculada a la infrafinanciación. Nosotros lo que no estábamos dispuestos es en ningún caso a dejar de crecer los servicios políticos fundamentales y llegar a la media española, que es lo que hemos conseguido, renunciando a esa capacidad que teníamos. Hay que tener en cuenta que la deuda que tienen las generalidades fundamentalmente es con el Estado. Y por tanto, será en la negociación con el sistema nuevo de financiación cuando esa deuda, en parte, deberá ser asumida por el Estado. Y eso es así porque no puede haber un acuerdo sobre un nuevo sistema sin atender a lo que ha sido la infrafinanciación de todos estos años. Pero eso no nos lo van a devolver. No, lo que no nos vamos a pagar. Porque esa es la cuestión. La cuestión es que eso es deuda de España, del reino de España. Porque finalmente la capacidad de endeudamiento nuestra está con España. Y por tanto, esta es una solución que yo con la ministra de Hacienda lo he discutido mucho. Y saben que al final va a tener que haber un acuerdo sobre esa deuda. Una condonación de deuda. Efectivamente. No le llamemos condonación porque eso suena muy mal en términos bancarios. Y se ponen ya muy nerviosos todos. Pero bueno, tendría que haber una reestructuración. Una reestructuración. Una reestructuración de deuda. Un ajuste contable para decir lo que es nuestro... Es que esto está en la libreta ya de... O sea, esto cuando España presenta los números en la Unión Europea, esto figura como parte de la deuda del Estado español. Francisco. Yo tenía un par de cuestiones. Viendo un poco las encuestas que se fueron publicando los días anteriores a los comicios, no sé si se esperaban estos resultados. Porque dan un empate técnico entre los dos bloques. Y finalmente fueron unos claros resultados a favor de la derecha. Y por otra parte, le veremos en 2027 como candidato del PSPB. Va a seguir en la oposición. Sé que quedan cuatro años, pero... Bueno, respecto al análisis electoral es muy interesante ver todos los números. Porque la realidad es que las encuestas que hablaban de 49-50, realmente sin llegar a esto se han acertado bastante. Y le voy a decir por qué. En el conjunto de la comunidad valenciana, la diferencia entre los bloques, por decirlo de alguna manera, son de 20.000 votos solo. Solo 20.000 votos. La realidad, por tanto, es que sí que hubo una desmovilización, fundamentalmente, por parte de esos 220.000 votos que perdieron Compromís y Podemos. Por tanto, yo creo que las encuestas sí que estaban bastante bien orientadas. Finalmente, lo que pasa es que también la distribución de escaños, nosotros perdimos por una decena de votos un escaño aquí en Alicante, el 12 con Vox, que lo perdía Vox. En Castellón también estuvimos. Porque nosotros hemos sacado un resultado casi del 30% y hemos sacado solo 31 diputados. Con lo cual, es verdad que también el propio sistema electoral nuestro, que prima circunscripciones para que haya más equilibrio territorial, o sea que yo creo que sí que en lo que es los escaños, parece que haya mayor diferencia de lo que es la diferencia real. Y a partir de esa situación, yo creo que lo que nos han dicho los ciudadanos, primero que tiene que gobernar el Partido Popular, que ha ganado, y eso yo no tengo ninguna duda, y lo dije desde el primer momento, pero también ha dicho la ciudadanía que hay un partido que tiene la responsabilidad de fiscalizar y de cooperar desde la posición leal que yo le he propuesto a quien será el presidente. Y eso es el trabajo que tengo que hacer durante estos cuatro años. Yo, desde luego, creo que a las 700.000 personas, 700.000 votos que he obtenido en estas elecciones, no puedo decirles, oiga, bye bye. O sea, no, yo creo que hay que actuar con responsabilidad, y por tanto, yo desde luego, mi voluntad es liderar la alternativa. No voy a ser yo el portavoz, va a haber un grupo que va a gestionar la oposición, va a ser otras personas, pero yo sí que voy a liderar la alternativa. Y dentro de dos años, pues tendremos que hacer balance de lo que ha pasado, y seguirán tomando las decisiones. Pero mi voluntad es, mientras sea útil, participar en la política de la Comunidad Valenciana. Pero también le digo, mientras sea útil, y mientras parezca a los ciudadanos, y también en referencia a mí mismo que soy útil, si no, yo estoy a disposición, en el sentido de que he hecho una trayectoria de muchos años, en la que, sinceramente, al final, he aportado lo que es mejor que he podido a esta sociedad. Y en el momento que no sea útil, pues es que hay cosas muy interesantes aún que hacer en la vida. Lo de candidato 2027 ya vendrá, ¿no? Bueno, es que... Está muy lejos. Es que, ¿sabe lo que pasa? Que no sabemos exactamente ni qué va a pasar el día... Hace una semana, todo el mundo decía... O si se adelantarán las elecciones en un momento de la noticia, que no van a adelantar. Sí, exacto. Pero, por ejemplo, ahora se decía, hace una semana, o aproximadamente, todo parece... El pescado de las elecciones generales parecía que estaba todo vendido. Y ahora ya parece que no está tan vendido. Y ahí pueden pasar muchas cosas en todo este tiempo, para bien o para mal, o para... En distintas circunstancias. ¿Quién se imaginaba que hubiéramos pasado hace cuatro años, tal día como hoy, hubiéramos hablado? ¿Y quién hubiera pensado que teníamos la pandemia, no? Todo lo que ha pasado. Ahora vamos a ver. Este fin de semana estuvimos todos mirando la televisión, que podía haber un golpe de Estado en Rusia. Hay tantos movimientos que al final todos nos afectan. Ahora, por ejemplo... Las hablas de la maniposa que nos llevan a todos. Efectivamente. Esta semana, el Ministerio de Inclusión nos dio un premio a la Secretaría de la Veneciana por la colaboración que habíamos tenido con las personas provenientes de Ucrania. Que yo creo que la sociedad licantina debe estar orgullosa de lo que ha hecho. Somos la comunidad de España que, porcentualmente, más niños y niñas ucranianos tiene escolarizados, fundamentalmente, en la Vega Baja. Y esto se ha hecho sin tensiones, con un gran esfuerzo por parte de los profesionales de la educación. Pero yo creo que esta es una sociedad abierta y una sociedad muy potente, ¿no? Y yo creo que es muy solidaria. Y eso es... Tenemos que estar orgullosos. Presidente, en relación con esto, y ya terminamos, es verdad que algunos compañeros, algunos analistas políticos le... Usted dice que ya no va a ser el portavoz, que se va a decidir estos días, pues le sitúan, en fin, ya dicen, tienen el merecido derecho de ir al Senado, quedarse en el IUVF, o buscar otro destino político. Su futuro está en las Cortes Valencianas... Yo voy a continuar en las Cortes Valencianas. ¿O está pensándoselo? No, no, ya se lo puedo decir con total claridad. Mi futuro más próximo va a ser liderar la alternativa con la presidencia del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes Valencianas y estar en el Senado como senador territorial para defender los intereses de la comunidad valenciana y también para participar en los grandes debates de España, que creo que alguna cosa pueda aportar. Y en eso va a ser mi futuro más próximo. Más allá, ya, Dios dirá. De que después llegue. Pues muchas gracias por haber estado en esta entrevista. Le voy a dar las gracias también en nombre de los periodistas, lo decía antes, a Rosalía Mayor, también, por habernos tratado bien, por habernos contestado y haber accedido siempre a que le hagamos preguntas a veces cómodas y a veces incómodas, muchas más veces incómodas que cómodas. Y es verdad que siempre ha tenido la atención a los periodistas y a los medios de comunicación para que le pudiésemos preguntar lo que estimásemos en cada momento. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros, a ti especialmente también, por siempre el respeto. Porque al final esta debe ser una sociedad de respeto. Y el respeto pasa por contestar a los periodistas. Siempre. Yo creo que eso es básico. Para una sociedad como la nuestra, en este momento, el fortalecimiento de los medios de comunicación es una exigencia democrática de primera magnitud. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Chimo Pucci, que le vaya bien. Nosotros. En el futuro más próximo y en el destino que decida finalmente evacuar su vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vayan. Volvemos enseguida aquí a esta mesa para hablar también de otros asuntos en los minutos que nos quedan de Alicante Actualidad. Alicante Actualidad El coste de la obra se amortiza en pocos años. Impimur. La solución al ahorro en calefacción y aire acondicionado. Visítanos en impimur.com Música La solución al ahorro en el centro ¿Quieres conocer lugares especiales en la provincia de Alicante? Ven con nosotros a conocer los secretos de la gastronomía alicantina con Terreta Gourmet. ¿Dónde estamos? En la plaza más emblemática de Alicante, la Plaza de los Luceros. Estamos en la isla de Tabarca, estamos en Bonalba y estamos en Almanza. Este viernes a las 9 y cuarto de la noche con Fernando Sepulcre. Continuamos en este Alicante Actualidad, después de la entrevista del presidente en funciones, Chimo Puig, que ha sido presidente de la Generalitat durante los últimos 8 años. ¿Cómo le habéis visto? ¿Qué talante o estado de ánimo? ¿Cómo le habéis visto? Hombre, yo creo que el duelo ya lo está pasando, se le está acabando, ¿no? Yo creo que está tranquilo, sereno y la verdad es que a nivel personal es una persona que siempre ha sido tranquila, moderada, con los periodistas siempre se ha portado bien, así que bueno, yo lo he visto que ya parece que el sapo se lo está terminando de... Sin rencor o el justo, ¿no? Porque alguna puntadita ha dado, ¿no? Sí, yo creo que él tiene la sensación y tiene la satisfacción personal de haber hecho bien las cosas, lógicamente con sus luces y sus sombras, pero creo que él ha hecho un balance bueno de sus dos legislaturas y sí que he visto que, bueno, pues ya lleva un poquito la escopeta cargada de cara al comienzo de la legislatura con Carlos Mazón, o sea que yo creo que no nos vamos a aburrir en estos próximos cuatro años. Si es que está los próximos cuatro años en las Cortes, que bueno, era una de las juntas que dejábamos ahí al aire y bueno, veremos a ver, ¿no? Sí, en principio ha dicho que estará en las Cortes y como senador territorial en las Cortes Valencianas, que es el cargo, me imagino, que deja Joan Lema, ¿no? Creo que se jubilará, parece que por ahí hay otras cosas. Sí, en principio, claro, tiene una serie de senadores de asignación autonómica, en principio va a ser el presidente y por parte del bloque PP-Vox, pues no sé si finalmente igual ceden el senador, el Partido Popular a Vox. Se ha especulado con esa cuestión. ¿Alguna lectura que has sacado de esta entrevista que hemos tenido con el presidente Puig? O sea, se ha lamentado del tono nacional que han tenido estas elecciones, ¿no? Esta campaña electoral... Pero yo creo que no solo él, a otro presidente autonómico... ¿Hubiese sido mejor si hubiese sido un debate más territorial? Yo estoy convencida que sí, pero no solamente en la Comunidad Valenciana, en Aragón, en Extremadura, en Castilla-La Mancha... Yo creo que el tema nacional le ha afectado mucho a los presidentes de comunidades autónomas y se ha hablado mucho más de ese tema nacional que de la gestión propia que han hecho cada uno de ellos. O sea que sí, yo creo que el tema nacional le ha pesado muchísimo. Y es verdad que yo he hablado con algunos de la candidatura del PSOE de Alicante y decían, es que hemos ido, yo que sé, a la Plaza de la Viña y tal, hemos puesto allí una carpa o lo que sea y nos decían que Pedro Sánchez no sé cuánto y tal y otro dice, mira usted que es que no se vota Pedro Sánchez. Y decían, da igual, pero Pedro Sánchez no sé qué. Y decían, es que no podíamos ni explicar lo que íbamos a hacer o sea, el proyecto que teníamos para la ciudad o lo que sea, porque era ya como un rechazo por el tema de lo que estaba haciendo, en este caso, Pedro Sánchez o quien fuera. Y entonces, yo creo que ha afectado mucho a muchos gobiernos municipales y a comunidades autónomas. Sí, sin duda. Ha sido como una especie de, al estar tan cercanas y eso que no se sabía que iban a ser tan cercanas pero en principio iban a ser a final de año, pero al ser tan seguidas se plantearon como una especie de primera vuelta de las generales y se plantearon a la vez como un plebiscito a la figura de Pedro Sánchez. Y verdaderamente yo creo que ese eslogan de campaña que ha utilizado el Partido Popular, Vox, la derecha en general de el que te vote chapote, que es un eslogan o un... Bueno, eso se lo dijo un ciudadano, un ciudadano Sánchez. Sí, sí. Y se ha movido mucho en redes sociales. Pero eso... Que ha lamentado Puig después ya cuando nos estábamos diciendo, él nos estaba comentando esto, ¿no? Que a él le dijeron que te vote chapote y dice... Claro, claro. No sé ni quién. Perdona. Claro. Y el tema de eso ha calado tanto que ha influido muchísimo en el voto. Al final, pues, un ayuntamiento, una comunidad autónoma que dices, bueno, se ha mezclado todo. Se ha mezclado todo. Pero es verdad que no exento de aciertos y de errores también durante esta legislatura. Le ha faltado un poco de contundencia territorial. Es mi lectura, ¿eh? Y yo creo que, sobre todo, aquí en la provincia de Alicante, el tema del agua, por mucho que al final sí hiciera una demanda o lo que sea, pero al principio del mandato era como... Sí, pero no. Quiero pedir el traspase, pero no. Y luego ya, más es que sí. Y yo creo que ha faltado un poco de contundencia, por ejemplo, en el tema del agua. Hablamos de las diferencias de Puig con Pedro Sánchez, que las ha habido, no se han escenificado, siempre ha habido cordialidad entre ellos. Pero es verdad que, no sé si tiene que ser difícil tener a un gobierno del mismo color, porque es más fácil, ¿no? Como decía aquel, contra Franco se vivía mejor, ¿no? Contra el PP se vivía mejor, ¿no? Contra un gobierno que no es de tu color se vive mejor. Sí, siempre es más fácil hacer... Salir a la cara como en cartas, claro. Es mucho más sencillo, lógicamente, que, digamos, defender el resultado. Eso yo creo que es indudable. Y cuando, sobre todo, tienes a tus socios de gobierno en horas bajas, porque Compromís venía con la mochila llena de escándalos, del caso de Mónica Oltra, etc. Y en el caso de Unidas Podemos, la división interna ha sido catastrófica. Y el hecho de no llegar al 5%. Ha sido también muy elegante con sus propios socios de gobierno, que a veces había ganas de mandarnos a la porra un rojo. Alguna vez. Claro, evidentemente, si no hubiera sido, que le ha pasado al Partido Socialista, además en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades autónomas, si no hubiera sido por la pérdida de votos de sus socios, hubiera mantenido muchísimos gobiernos. Realmente, la catástrofe electoral se puede achacar, ciertamente, como dijo ayer Pedro Sánchez en una televisión nacional, ha sido achacable a los socios. El Partido Socialista, si miramos los datos, ha perdido poco menos de media décima en votos, con respecto a las elecciones anteriores. Con lo cual, ha mantenido el tipo que, con la que le está cayendo, es un resultado muy, muy a tener en cuenta. Con lo cual, y esta es la derivada, a la hora de hacer una predicción para las generales, ojo que Pedro Sánchez, siempre lo damos un poco como por muerto, pero siempre termina saliendo... Es un gran estratega, ha leído muchas veces y en muchas versiones el príncipe de Maquiabé, ¿no? Sí. Es que, aparte de eso, nos ha salido un comunicador, entrevistador, entrevista, se contesta a sí mismo, o sea, que ten cuidado con el sillón, Andrés, que puede ser después de las elecciones... Ha evidenciado, Chimo Puig nos ha dado la muestra de lo que se viene diciendo, que los varones territoriales no tienen ganas de hacer campaña. Puig ha dicho que no quiere ir a mítines. Hombre, es que esto está siendo muy seguido. Yo entiendo que después, precisamente, cuando considera que los resultados tuyos no han sido muy buenos, porque tampoco ha habido una gestión buena, de, digamos, el PSOE a nivel nacional, pues, hombre, te tienen que quedar menos ganas de apoyar. Pero, bueno, Chimo, de todas maneras, ya ha dicho que mítines no, pero yo creo que ha llevado una campaña que no ha podido tener más mítines, debe estar reventado, pero sí que está dispuesto, ha dicho, a ayudar a lo que sea. ¿Se ha portado bien con Alicante? Yo creo que hay un déficit de... Bueno, y creo que no es una cosa únicamente de Chimo Puig. Es, en general, de la administración autonómica con Alicante, pero desde que se gestó la comunidad en el año 82. O sea, el centralismo valenciano es algo que creo que se tiene que poner negro sobre blanco en esta legislatura, y ahora que vamos a tener un presidente alicantino, espero que eso se modifique, porque realmente no es que seamos... Bueno, la periferia ni la hermana pobre, es que somos menos que eso. Fíjate que ha dicho... Es verdad que esa conexión del Trump con la estación de Renfe está ya prácticamente terminada, le falta solamente derribar ese muro y terminar de acondicionar. Es verdad que se colgarán las medallas. Otros cortarán la cinta de la inauguración. Otros, pero ha hablado el presidente Puig de que ha ido resarciendo esa deuda con Alicante, con Ciudad de la Luz, Distrito Digital y estas otras cosas. Pero es que parece que sean como propinas. O sea, como ha tratado tan mal el gobierno de Madrid... Como en el gajas. Claro, pues te ha tratado tan mal, venga, voy a darte yo algo para que, en fin, que no te sientes tan mal. Es que eso no es. O sea, que yo creo que tanto la vertebración dentro de la comunidad valenciana como la importancia que podamos tener a nivel nacional de PIB o tal o exportaciones o lo que sea, creo que no está absolutamente nada reconocido en la provincia de Alicante. Solamente hay que ver, por ejemplo, las inversiones que se hacen en Metro Valencia y lo que tenemos aquí a nivel Trump, que eso es competencia de generalidad. Tenemos unas infraestructuras en materia de transportes autonómicos que no tienen nada que ver. Y, a ver, no tenemos el tamaño Alicante Capital, no tiene el tamaño de Valencia, pero sí que es verdad que la conurbación Alicante-Elche es una población cercana, si no superior al millón de habitantes. Y eso no está vertebrado a nivel de transportes. No hay un tram que te lleve desde Alicante hasta Elche, con lo cual, bueno, dices, es que son 20 minutos en coche o menos y no tengo un transporte decente porque las cercanías no son decentes, no son decentes ni las frecuencias, no lo son, no son efectivos. Y no hay un transporte a nivel autonómico que diga, bueno, pues se hace un trazado y unimos dos capitales que son y pueden ser un eje económico-político fortísimo, que es una conurbación importantísima. Esta es la legislatura para eso. Este reto está ahora mismo en manos de Pablo Ruz y de Luis Barcala y de Carlos Mazón. Lo han dicho, además aquí en esta mesa lo han dicho. Carlos Mazón ha prometido el tram, el tramvía en Elche. Pablo Ruz ya dice que ha hablado con Barcala para hacer esa conurbación de la que tú hablas y es verdad que es un proyecto que todo el mundo ve necesario. Yo creo que siempre hay que poner el parcha. Pero vamos a ver, es que hay algunos proyectos que ya nos lo han prometido 17 veces. O sea, que es que estamos hablando que esta va a ser la legislatura en que se va a conseguir o la otra o tal. Es que llevamos 20 años con la misma historia. O sea, que menos promesas y más actuación. Podría ser más fácil ahora, ¿no? Que está el PP en Elche, que está el PP en Alicante. Bueno, eso parecía con la Comunidad Valenciana y el Gobierno Nacional y ni la Agencia Espacial ni la Inteligencia Artificial ni tal, ni no sé qué. O sea, vamos a ver, esperemos que en este caso eso sirva que las tres administraciones se lleven bien porque no siempre, como decíamos antes, no siempre eso es garantía de que los proyectos salgan adelante. Aciertos y errores que ha tenido Chimapuch esta legislatura. Pues yo, contrariamente a lo que ha dicho él mismo, que la sanidad ha sido una de las grandes apuestas y una de las grandes medallas, creo que es el gran, digamos, la gran sombra en la gestión de Chimapuch. La consejería tiene condenas por la gestión en el COVID. La reversión de los hospitales ha sido desastrosa. La reversión de Torrevieja, hemos pasado de tener un hospital que funcionaba bien, razonablemente bien, no da nunca ningún titular, a estar continuamente hablando de lo mal que funciona Torrevieja. Colapsos, fútbol de médicos. En fin, faltan médicos, las listas de espera, pese a que ha dado el dato de que sí, en el último mes se han reducido, pero siguen siendo insostenibles. El sistema de urgencias se ha llevado a Valencia, el CICU. Quiero decir, se han cometido una serie de medidas, se han llevado a cabo una serie de medidas que no parece que tengan mucho sentido y creo que eso es una mancha en el currículum del presidente. No le hemos preguntado la razón, pero es verdad que no estuvo en novedades. Yo la verdad que me ha sorprendido porque hasta dos días antes prácticamente de hoguera había estado recorriéndose la provincia de lado a lado para pedir el voto. Pues hombre, que menos que esté al lado de los alicantinos en su fiesta grande. Qué pesados ahora me van a estar preguntando todos. pues sí, pues así es la vida. Le echamos de menos, es verdad. Le echamos de menos. Vino Diana Morant, que por tanto interpretamos los periodistas algunos. Y a Itana Más también la vicepresidenta. A Itana Más, pero Diana Morant dijimos es la sustituta natural de Chimo Puig. A Itana Más en el PSPB. A Itana Más no, perdón. Diana Morant. Ella nos dijo... Yo ahí no tengo ni idea. Está, ciertamente, está teniendo un protagonismo en las últimas semanas además bastante importante. Ella nos dijo yo voy a seguir, va de número uno por Valencia, voy a seguir la política nacional, pero es verdad que me pongo a disposición del PSPB para lo que haga falta. Tanto dejo la puerta abierta y ya veremos. Eso traducido del politiquesa de españoles, si quiero ser candidata, vamos. Quiero ser secretaria general del PSPB y la próxima candidata a la Generalitat Valenciana porque sé que este barco se va a hundir, algo así, es verdad, traducido. Si pudiéramos traducir los pensamientos, ¿verdad? Y le deseamos mucha suerte a Chimo Puig en su andadura política, en su nombre de política, lleva toda su vida ligado a la política, durante algún tiempo lo ha hecho también como informador, pero ha participado en gabinetes de comunicación políticos y después en la vida política activa. Le deseamos mucha suerte en su trayectoria, le agradecemos que haya estado aquí en esta entrevista, que después nos ha dicho es la primera entrevista que doy después de las elecciones, así que se lo agradecemos especialmente y bueno, ya veremos cómo se van cumpliendo los plazos, cuál será su futuro si finalmente desaparece de la escena autonómica. Es verdad que lo de presentarse otra vez, yo lo creo, improbable, no improbable, un presidente ya cuando ya ha estado dos legislaturas dice, otra vez. Ha habido caso en Extremadura aunque, bueno, es un caso digamos muy especial porque Extremadura es un feudo socialista prácticamente inquebrantable a pesar de que ahora puede pactar PP y Vox pero recordemos que hubo ahí un paréntesis en el cual Guillermo Fernández Vara perdió, se quedó en la oposición y a la siguiente pues volvió. nunca se sabe en política la verdad es que nunca dos más dos son cuatro y en este caso pues Chimo Puig podría aguantar cuatro años y volver a intentar No lo hemos visto con esa actitud En principio no Mucha pasión para ese tema no ha puesto pero bueno No lo hemos visto Es verdad que ha delegado la portavocía por lo tanto ya no se va a exponer a los medios tanto ahora y ya veremos pues muchas gracias Francisco Carrera Terreta Radio bien ¿no? Ahora con las instalaciones y todo más en el centro Estamos ahí en la plaza Carlos Otelo Ganando más adeptos cada vez ¿no? Porque cada vez más gente habla de Terreta Radio Estamos ya en 65.000 oyentes y la verdad es que muy contentos porque cada día vamos creciendo poquito a poco que es como como hay que hacer las cosas 87.5 Exacto En el de Terreta Radio Vemos muchas veces escuchamos los informativos algunos dramas deportivos y algunos magazines que tenéis y vemos a Julio también todo terreno con su micrófono de Terreta Radio Gracias Francisco muchas gracias A ti Gracias Rosalía Mayor Presidenta de la asociación de periodistas Enhorabuena porque habéis renovado equipo también Hemos renovado Hemos renovado también Además hemos estado todo el mundo de elecciones Y bueno pues mucha suerte ahora en todos los proyectos que ponéis en marcha también Les lo hemos dicho al presidente dignificar el periodismo alicantino que es un reto que tienes en tus manos Ahí estamos ahí estamos luchando e intentaremos hacerlo lo mejor posible también Gracias Rosalía A ustedes también muchas gracias por su atención Volvemos en el próximo programa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!